Más de 6.000 pensionados del departamento podrán recibir los desprendibles de pago de las mesadas a través de correo electrónico. La Gobernación del Valle del Cauca implementó el formulario de actualización de datos que les permitirá acceder a los servicios de manera virtual. La señora Gobernadora, preocupada por la situación que vivimos del COVID-19 y más que todo en la situación de los adultos mayores, nuestros pensionados, nos dimos a la tarea de crear los formularios de actualización de datos con el fin de que a los jubilados les llegue a su correo electrónico todo lo que tenga que ver con desprendibles de pago y a la vez ellos puedan hacer cualquier tipo de solicitud vía correo sin que requiera su desplazamiento a la Gobernación del Valle. Para acceder a este servicio, los jubilados deben diligenciar el formulario que se encuentra en la página web de la Gobernación a través del link www.valledelcauca.gov.cov. Es las formularios es las 112. Esta herramienta no incluye a los pensionados del sector educación. Permanentemente, después de que el pensionado registre su información en la cuenta que se creó, todos los meses la Gobernación le va a remitir los pagos que se le hacen a sus cuentas bancarias. Por la emergencia sanitaria de COVID-19, el servicio presencial para los pensionados está suspendido, por lo que además del formulario, se puso a su disposición el correo electrónico pasivo pensional arroba valledelcauca.gov.cov. y la línea telefónica 620-0000 extensión 2105 para resolver sus inquietudes. Chau!